Antes me daba cuenta de algo que ya se está borrando en México, que se me hace chido. De que cuando hacía... Que de repente me subía una semana a hacer un show, un open mic en inglés y luego uno en español. O sea, los alternabas. Sí, porque pues era lo que había, ¿no? O sea, donde hubiera escenario me subía. Entonces me cruzaba al paso o de repente había un open mic en un bar en Juárez y me iba ahí. Entonces era... Era una semana y una semana. Sí, entonces era como que a veces o a veces en la misma semana me tocaba hacer, no sé, un miércoles uno, un viernes otro. Y me daba cuenta que como los gringos estaban ya mucho más acostumbrados al stand-up, era más sencillo ponerlos en contexto. Como que sentía que podía ser más directo al tratar de llegar a un punto o a un chiste o a un remate. Como que en inglés la gente, o por lo menos en Estados Unidos, ya tenían una idea general como que ya metida en la cabeza porque estaban expuestos al stand-up desde hace 80 años. Sí. Y como que ya era más fácil. Como que ya entienden el ritmo de la estructura. Y como que en México apenas en los últimos 5 o 6 años ya se ha vuelto más fácil el que la gente entienda cómo funciona una rutina de stand-up. Cuando al principio la gente todavía tenía como esta idea de, ah, pues es como Polo Polo o es como Jorge Falcón, pero no es, pero es diferente. Entonces como que ya ahorita las generaciones que están consumiendo más stand-up y las que se están subiendo a hacer stand-up, que ya son gente de 10 años menor que yo. Sí. Ya traen ya este entendimiento de la estructura de cómo funciona un chiste de stand-up, una rutina. Y ya no tienes que como que guiarlos tanto en el proceso de, ah, mira, primero te voy a dar la premisa y te voy a explicar por qué. Y luego para que podamos llegar juntos al remate. O sea, como que ya es más fácil, es más corto el trayecto entre que la gente entienda de dónde estás partiendo, a dónde vas a llegar. Porque ya entienden, ya ha habido mucha exposición del stand-up en México y ya es gente que realmente está buscando consumir stand-up. No es gente que nada más está viendo de, ah, vamos a ver qué se sonó del stand-up. Por ahí tienes gente que es fan y que conoce a muchos comediantes. Del formato en sí. Ajá, exacto. Y ya como que esa parte es la que siento que ya se cerró esa brecha entre lo que me tocó ver allá y lo que se veía aquí hace 5 o 6 años. O sea, era más complicado aprovechar tus 5 minutos arriba del escenario antes en México que en Estados Unidos. O sea, era como un... Por lo menos, en mi experiencia yo sí lo sentía, por lo menos entre Juárez y el paso. En porcentaje, ¿cuánto lo pondrías? O sea, si en Estados Unidos era el 100, suponiendo que ya estaban... Ajá. ¿Qué era el público que iba a consumir stand-up acá en México? ¿Cuánto era? ¿Un 30? ¿Un 40? ¿La mitad? Yo diría que como, dependiendo también de la edad y la exposición del público, como entre un 50 y un 70%. O sea, si estés 5 minutos en Juárez, en español... Eran dos eficientes. Eran, ajá, en inglés, así de irte de chinga de nomás set-up punchline, eran tres minutos. Porque los otros dos minutos era como de tratar de llevar a la gente, como que guiarlos a donde llevan contigo en español. Y en inglés como que ya saben, ah, si estoy en un show stand-up y más o menos, pues, sé cómo está el formato. Tal vez no conscientemente, es un pedo que ya traen ahí porque, pues, o sea, desde chiquitos están acostumbrados. O sea, prenden la tele y... O sea, aquí tenías que ser más anecdótico que one punchliner, por así decirlo. Yo siento que sí, por lo menos en mi experiencia. Digo, también el público de Juárez, pues, es diferente también al de otros países, digo, a otras ciudades. Sí. O sea, como que cada público también tiene lo suyo, pero... Pero así te tocó a ti. Por lo menos en ese momento así me tocó a mí. ¿Y no cruzaba tanta gente de Estados Unidos o por qué... O sea, porque había tanto delay en el entendimiento, si se supone que es frontera y que... Se siento que... Hablamos mucho del slang, sí se cambian, ¿no? Sí, pero siento que era como... O sea, es como la primera vez que le pones a alguien una película así, este, mamadora de cineteca. La primera vez van a estar diciendo, güey, ¿qué es esto? Pero después de varias van a decir, ok, ya entendí. Siento que más o menos va por ahí el pedo. O sea, como que la primera vez que iban a un open mic o un show es de, ok, ¿pero qué es esto? Y pues tenías que como que guiarlos un poquito para que entraran en el mood y estuvieran dispuestos a hacer un público que estaba abierto a reírse. Y ahorita es de, ah, mira, hay stand-up, vamos a ver, ya saben de qué van y ya está más fácil. Porque también al principio era de literal explicarle a los bares de, oye, queremos hacer stand-up, ¿qué es eso? Sí, sí, sí. O sea, ¿te tocó tocar puertas a ti, o sea, de primera mano? Sí. ¿O tenías tu grupo? Pues éramos varios. Eran varios que ya traían la intención. ¿Y cómo se empezaron a dar cuenta de eso? O sea, ¿cómo se empezaron a unir si la escena estaba empezando? ¿Me explico? Ajá. Pues en sí porque... ¿Cómo coincidieron? O sea, yo me enteré de que iba a haber un open mic porque había habido un show de Alexis de Anda. Habían invitado a Abadía a abrir el show. Él nunca había hecho stand-up, pero él había hecho, este, comedia en sketches y cosas. Y le dijeron, ah, güey, pues súbete a ver qué pedo. Y luego ya después dijo, ah, vamos a hacer un open mic para hacer otro show después. Y él me invitó. Y ahí fue como que... Con tus 15 minutos inexistentes. Con mis 15 minutos que me saqué de, no son de chingados, güey. Todavía tengo hoy el set list y... No mames de esos 15 minutos. Sí, se recuerdo. Oye, hablando de set list, se me fue ahorita que empezamos la conversación. Sí. Que no mencionaste. Para la gente que no sepa, pues todo lo que veo aquí en el fondo son objetos que traen los invitados. Y muchas veces cuentan historias. Muchas veces se les olvida el objeto, la verdad. Y yo les invento una historia después. Ustedes nunca van a saber, a menos que lo mencionemos aquí. Pero en este caso, lo que trajiste, pues fue... Iba a traer este, porque me dijiste, ah, mira, te mando un link de lo que está el podcast para que sepas más o menos. Entonces, iba a traerme una hoja aumentándole la madre a alguien más, pero... Ok. Dije, no, no. Ya me lo ganaron. Sí. Bueno. Entonces, me traje un set list de los primeros dos, porque fueron así prácticamente seguidos. Los primeros dos. Los primeros dos set list que grabé a propósito para subir a TikTok. Ok. ¿Y esto hace cuánto fue? Ahí viene la fecha. 13 del 9 del 22. Sí, 13 de noviembre de, ajá, y luego el otro fue el 25 de... El 25 de perro, el 5 de diciembre, no, de octubre. De octubre.